Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4154 de Superastro Sol. Para hoy lunes 24 de enero nos acompañan los delegados de Coluego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 2, 6, 6, 9, el signo Virgo. Nuevamente repito, 2, 6, 6, 9, signo Virgo, 26, 69 del signo Virgo. Señora delegada, ¿me confirma por favor si este resultado es correcto? Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte en nuestra página web los resultados.